Riot Games eligió Arkane para empezar con la primera serie de League of Legends, con la historia de V y Jinx como el pilar de todo, y teniendo historias secundarias que afectaron a Toppiltober y Zaun. Vimos sus orígenes, pero me creerías si te digo que... ¿existen mejores historias? Así es, en todo el universo podrían empezar con ciertas historias para las series, así que hoy acompáñame a imaginarme y a ver, según mi opinión, que historias quedarían perfectas para que las desarrollen en una serie por región. En el Freljord hay demasiadas historias buenas. Tenemos todo el arco de Lysandra, lo de las tres hermanas, los vigilantes, y esta lo de los semidioses. Pero para agarrar mejor la historia del Freljord, para hablar del contexto y de cómo viven en la región, para aprender de la cultura y sentir lo verdaderamente frío que es el Freljord, yo tomaría las historias de Sejuani y Ash. Así como vimos el origen y evolución de los personajes, tomaría primero la infancia de estas dos, ya que fueron amigas. La tribu de Ash aceptaba la tribu de Sejuani, hasta que la madre de Ash se peleó con la abuela de Sejuani. Ahí las dos tribus se separaron, luego tomaría los caminos por separado de estas y todo lo que tuvieron que pasar, como Ash. Él sufría la pérdida de su tribu, la pérdida de su madre, y al haber encontrado el arco de Avarosa, con Sejuani y el regreso de su madre a la tribu, Sejuani peleando contra ella y tomando el control de la garra invernal. Y finalizar con alguna pelea entre estas, o apenas poniendo la tensión entre estas tribus. Esa sería una gran manera de proyectar la esencia perfecta del Freljord, y claro, mencionar a las tres hermanas y a los semidioses de vez en cuando. En demacia, la historia perfecta para tomar y empezar a hablar sobre estas historias sería, obviamente, la guerra civil de Masiana. Con un contexto explicando las guerras rúnicas, el por qué no usan magia, el por qué la odian, mostrar a un Sailor pequeño, pero no siendo él, pues el principal protagonista, que comparte el protagonismo con Jarvan, Garen y Lux, usaría a estos cuatro campeones para desarrollar toda esta historia, literal sería basarnos en el cómic que sacaron de Lux. Ahí podríamos ver a la demacia bonita, a la demacia en orden, luego en el acto 2 podríamos tener una demacia en caos con la guerra civil, los magos revelándose, la muerte del rey, Sinxiao triste, Garen hospitalizado, en un enfrentamiento con Silas, Lux sintiéndose culpable, y esa sería parte esencial de todo este acto para dar lugar al cierre de la demacia en reconstrucción, una demacia que ahora odia aún más a los magos, a un príncipe Jarvan tomando el lugar de su padre y Garen siendo su mano derecha, mientras que Lux está en conflicto porque también ella tiene poderes. En Noxus, sin duda alguna, la mejor historia para empezar sería la de Darius, podrían decir que lo de la rosa negra, o de Swain, o algún otro, pero siento que sí, aunque estaría brutal, la idea es hacerla algo sencilla, o no tan sencilla pero no enfocarse en algo tan complejo, con Darius podría mencionarse todo esto, pero con Darius pues obviamente Draven también, veríamos desde que eran huérfanos en Basilic, la ciudad portuaria y que fue tomada por Noxus, veríamos a Noxus desde dentro, a Darius y Draven escalando entre las esferas grandes hasta formarse en algo de lo que son ahora, podría servir para ver todo lo militar con Darius y sobre todo la pelea contra los Freljordianos, su paso por Honia, y podríamos también ver cómo tiene a su amada Quill, y que nos hagan enamorarnos tanto de ellos, solo para ver cómo se separan dolorosamente en nombre de Noxus, Darius poniendo el imperio por delante, aún sin saber que tuvo hijos con ella, y terminar, por qué no, con su regreso después de años del Freljord, para darse cuenta de que Swain ha tomado el poder y el trono, pero estableciendo la Trifarix. Piltrover y Zaun, pues estos ya los vimos. En Shurima me gustaría tomar la historia de Nasus y Renekton, siento que es la más desarrollada, son los únicos que por así decirlo vieron la antigua y nueva Shurima, yo sé que Atrox, Varus, y muchos más también, pero ellos ya es meterles más el tema de Arkane y cuanta cosa. Si la mantenemos simple, pero metiéndole mucho detalle, se podría hacer de una gran manera como lo fue Arkane, en donde evitaron muchos temas para hacer una gran historia. Azir podría ser nombrado por ahí, pero no sería el principal, porque él casi toda su vida fue un emperador nada más. X, pero lo interesante sería ver a Nasus y Renekton desde que eran humanos, el momento motivo de la ascensión donde Renekton se sacrifica por su hermano, los dos tomando cargos poderosos, sus discusiones, y el momento cumbre donde Nasus tiene que dejar a Renekton encerrado. En Targon sin duda, para abarcar todo, del cómo se vive y las costumbres, obviamente tienes que ver por campeones solar y lunari, donde podríamos encontrar ese arco, en la historia de amistad y de amor entre Leona y Diana, desde que eran pequeñas hasta ir creciendo y tomar el aspecto del sol y la luna respectivamente, obviamente se mencionarían las costumbres solari, el cómo ellos veían a los lunari, haciéndonos creer también a nosotros que son lo peor, pero también nosotros ir descubriendo junto con Diana, que no todos son malos y que la luz de la luna tampoco tiene por qué ser algo erróneo, con menciones a Pantheon, a Aphelios y posiblemente algunos aspectos. Luego en Ixtal, pues es obvio solo enfocarnos en Qiyana en su infancia, siendo ella la más talentosa de todas, siendo ella la mejor de entre sus hermanas, ver sus intenciones de cambiar ya todo lo planteado de Ixtal y ver cómo quiere meter nuevas ideas, ver cómo es demasiado buena y quiere el poder de todo su pueblo. De Aguasturbias yo me enfocaría solamente en Miss Fortune contra Gunplank, entre estos dos personajes obviamente meter a Twisted Fate y Graves por ahí, y mencionar alguno u otro como Ilaoi, pero enfocar el enfrentamiento entre estos dos, desde la historia donde Miss Fortune es una pequeña y Gunplank mata a sus padres, ver la depresión de Miss Fortune y cómo poco a poco se fue transformando de Sarah Fortune a Miss Fortune, la cazar recompensas y terminar del cómo derrotó a Gunplank. Con las Islas de la Sombra obviamente todo se trataría de Viego, poner primero todo Camabor, asuntos internos de política, mencionar cómo a Viego no le interesaba mucho ser rey, cómo se enamoró de Isolde, que nos hagan quererlos tanto, que nos den algo de tanto amor que veremos con ellos para después matarnos a Isolde repentinamente, luego la travesía de Calista por muchos pueblos para encontrar las Islas bendecidas, y en el acto 3 ver todo lo acontecido por Viego y su gente en las islas a gran escala, y detalles para después quedar todos como espectros. Y en Honia me enfocaría yo también, pues, basándonos en el cómic de Zed contra Shen, y literalmente agarrar ese cómic que nos enseñe el lado humano de Zed, el lado humano de Shen, y que el enemigo a vencerse a Jin, contar la historia en modo flashback sobre cómo éste les hizo la vida imposible, ver cómo estos grandes enemigos, Zed y Shen, terminan peleando juntos reviviendo momentos de su juventud y hermandad, literal descubrir que Kusho era líder de la orden, y que nos muestran un King joven pero prometedor para las peleas, que salga a Cali como aprendiz todavía, y darle todo su arco sobre querer retirarse de la orden. Y la verdad es que todas estas historias me encantarían verlas plasmadas en una serie. Siento yo que por región serían las mejores para abarcar. Obviamente hay muchas más historias, son 152 campeones, pero para abarcar primero y dar contexto a regiones, yo opino que estas serían las mejores. Dime tú qué piensas, cuál te gustaría ver, cuál no te gustaría ver, déjamelo en todos los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.